Amor 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 No es sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche No estaba a gusto Moto, ponga un rojo De mayores hay un café Que a la señorita La chica me tiene Y los alumnos Nosotras para sí Gran interés Y el camarero Está leyendo el ar Con avidez Parece El lugar es Tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un mar Amor Aunque a estas horas ya no estoy Muy entero Así Llegó el momento Que me siento Te quiero Voy yo, lo voy yo No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un mar No hay como el calor del amor en un mar 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 El calor del amor en un mar